Un operativo por aire y por tierra. Las fuerzas federales tomaron las calles de la colonia de La Rivera en Culiacán, Sinaloa, donde hoy a la una de la tarde con 27 minutos, detuvieron a Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, como el operador de seguridad de los hijos del Chapo. Los chapitos en este momento fueron declarados por el gobierno de los Estados Unidos como el enemigo público número uno. Documentos del ejército han vinculado al Nini como el responsable de las acciones violentas que se llevaron a cabo cuando el presidente López Obrador ordenó la liberación de Davidio Guzmán en 2019, durante el llamado Culiacanazo. La captura del Nini ocurre una semana después de la visita del presidente López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, donde nació el Chapo Guzmán, quien está cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Hay que tomar en serio esta advertencia del gobierno de los Estados Unidos, que están buscando el desmantelamiento de la organización Mando Ungeva de Nancotráfico, que opera en México, en este caso del cártel Sinaloa. Este es el segundo golpe asestado contra la célula criminal de los chapitos, señalados por el gobierno de Estados Unidos como los principales exportadores de fentanilo. Yo le planteé al presidente de China este caso, el que cuidáramos los precursores químicos para evitar que llegue esta droga a Estados Unidos. De acuerdo con la ficha de detención, la captura del Nini estuvo a cargo de la Guardia Nacional. El joven de 30 años quedó a resguardo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Por él, la agencia antidrogas de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares. Un juez en Nueva York presentó una acusación contra el Nini por conspiración para traficar fentanilo, por lo que el operador de los chapitos podría ser extraditado a Estados Unidos si el gobierno de ese país presenta formalmente la petición a México. Nicole. Estaremos pendientes al caso. Gracias, Valeria.